Yo, Alejandro, te recibo a ti, Alejandro, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.